Hola mis amigos y mis amigas, tengan un feliz y bendecido día. Aquí estarán muchachonas. Diga hola amor. Hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Espero que bien. Que bien. Dios les bendiga. Gracias. Bueno, hoy el salmo que les voy a leer, ¿verdad? Está en el salmo 69, del 5 al 6. Dios mío, tú conoces la insensatez de mis pecados, no te son ocultos. No sean avergonzados por causa mía los que en ti confían, oh Señor Jehová de los ejércitos. No sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. Bueno, mis amigos, les doy gracias, ¿verdad? Siempre a Dios por habernos dado un día más de vida. Ustedes saben de que a mí siempre me gusta agradecer. Y pues les tengo una buena noticia. Gracias a Dios, pues ya pude monetizar. Solo es de esperar, ¿verdad? Entre cuánto tiempo YouTube me va a poder, pues, pagar, ¿verdad? Yo les agradezco a cada una de ustedes, mis suscriptoras, que siempre me apoyan emocionalmente, espiritualmente. Y pues las que han poquito, los que han puesto, ¿verdad? Ustedes su poquito de arena. Por verme de que yo salga adelante. Se los agradezco infinitamente. Que Dios me las siga bendiciendo. Pues espero, ¿verdad? En Dios seguir adelante. Seguir con este proyecto. Confiando siempre en Dios que todo va a salir bien. Pues bueno, lo que les quería decir era que... Acompáñenme en la segunda parte de cómo hice esos chicharrones. Miren, pues, aquí está mi esposa. Que a ti dar el juego, vamos, para ver qué cocinamos. O sea, que de cocina siempre va a haber algo. A este Ernesto, que quiere jugar salta cuerda, dice. ¿Y el juego? ¿Quién anda al juego? Miren qué bonitas se miran esas milpas. Pues aquí estamos algo cerca del volcán. Ya les voy a enseñar el volcán. Miren, aquí está más cerca el volcán. Miren, miren, la milpita. Miren. Allá. Las cosas blancas. Es, pues, nuestro querido. San Miguel. Miren. Está bien fresquito aquí. Bien bonito. Hay tranquilidad. Hay paz. Pues solo se oye la guía de los pajaritos. Ya vamos a ver cómo prende ese juego. Pues miren que ya mi esposa aquí ya aprendió el juego. La niña está un poco guapa en la luz. ¡Fuera! Miren qué ligerito va a prender ese juego. Al estilo cavernícola. En todo esto verde, pero... Allá andan un montón de pajaritos. Y aquí el camino sigue más arriba para el volcán. Ahí estamos. Vea, yo ya estaba grabando y encalladita. Vea, mira, ¿qué me tienen partiendo esta carnita para hacer chicharrones? Me está costando algo porque no tengo un lugar, pues, fijo, ¿verdad? Como una tablita nos hubiéramos traído, ¿verdad? Pero no nos ocurrió. Y miren el juego con todos los polines. Es la forma de sobrevivencia. Ah, ¿qué haría? Dije, ¿qué haría si no tiene la tablita? Pues ahí en la ollita. Aquí tiene que improvisar uno porque... ¿Qué pasaría si tuviéramos la carne? ¿Qué haría usted pero no tuviéramos esa olla para cocinar? ¿Cómo la haría? Pues mire que me tocaría hacer la asada. Baje de huevo así como está. Miren, a todo lo que da. En un palito va Gaby a la bracita. Ahí en la bracita se va. Queda deliciosa. Estoy partiendo del galito el chicharrón. Para que ligero se vaya a cocinar. No quiera mucho. Para que no esté tan grueso, ¿verdad? Porque si queda muy grueso no se coce ella. Déjenme ver que yo veo que Gaby le está quitando el gordito. No, es para que fría va Gaby. Es para que se fría. No. Oiga, el cavernícola de Neto dice que... Él va a tirar un pedazo así asarla. ¿Otra vez ha asado un pollo encima la brasa? Este mío hace como unos tres años lo venimos con Marlon para allá arriba. Y en una gran fogata aquí en la noche. Y el babuoso pone unos chorizos y los pone en medio y se le van para el medio. ¿Se acuerdan? Y se los comieron así. Y se los comieron así. Y los panes vienen así de grandes de los que salen para Navidad. Y tú del caigo de los panes. No pudieron a la brasa calentar. Tostados los comimos. Tostados los comimos. Y adiós chorizitos. Adiós chorizitos. De ocho como los comimos. Y venga, ahí va, ahí va. Trajimos bastante porque como somos varios traje bastante. ¿A ti se juega? Y sí, estos chicharrones ya cocidos pues ya se hacen poquito también. Sí, ¿verdad? Se hacen bien pequeños. Se hacen bien pequeños. La bracita, qué rico es la bracita. Me estaban diciendo ayer que firmara pues el proceso de cómo hacer chicharrones. Pues aquí estamos al estilo sobrevivencia. Ajá, sí. Entonces aquí van a ver la preparación de los chicharrones, ¿verdad? Para pupusa me imagino, ¿verdad? Que la mayoría de gente. Vaya, esto para hacer para pupusa. La diferencia es de que ya dorado se le pone chile, tomate, cebolla, especias, achotes. Y se lleva al molino, para que eso le dé el sabor, ¿verdad? Porque solo el muy chicharrón así, no. ¿Ya doradito, Gaby? Ya doradito se lleva al molino. Ok. Y se le pone suficiente tomate, chile, cebolla, especias para que quede. ¿Así en crudo? En crudo, digamos, la carnita dorada y esto en crudo. Ajá, lo demás en crudo, sí. Ok. No sabía eso. Yo pensé que lo ponían de un solo a cocinar todo. No, ya se hacen los chicharrones y ya pues ya dorados, que dejan que se enfríen, ¿verdad? Según como, para qué ocasión ocupen el chicharrón. Y ya se lleva al molino con todos esos ingredientes. No, hombre, pero queda un chicharrón. Ahí depende cómo quiera uno el chicharrón en el molino, porque el molino lo muele bien huestecito. O grueso, ¿verdad? Bien de hebra. Mira, según como quieran ellos. ¿Así lo ponen? Sí. Ahí viene Marlon ya, miren con más. Café. ¿Cuál es lo de café? Sí, yo tiro un aceitillo que quema luego ese. Ah, ligerito. Ah, es bueno, ¿verdad? Pero ligerito se... Ligero se... Se acaba. Yo no sé por qué luego le rinde el juego para prender. Así hizo la otra vez cuando andábamos en la playa, bien rápido, prendí el juego. Yo me quedo, mira, bajándonos nosotros apenas del camión y el juego estaba todo. Sí. A todo lo que da. Y la cocinera, nigerito. Toda la noche estuvo encendido ese juego y todo lo... Ando yo buscando ahí para encenderlo. Ah. Y entonces, Gaby, ¿qué nos está contando que le interrumpí yo? Que se tiene que cortar delgadito. Delgadito para que se cocine bien, si no... No se cocina bien. ¿Queda medio crudo? Sí. Porque queda muy grueso. Bueno, como siempre digo, ¿verdad? Que cada quien tiene su forma de cocinarlo. De cocinarlo, es verdad. Entonces, yo así lo hago. Yo lo hago... Bueno, como es para la casa, yo lo hago chicharroncitos para comer así, pedacitos gorditos, sal, limoncitos y vámonos. Ay, me gusta preparar mucho también con vinagre. Mira, el águil. El vinagre le ayuda bastante. Pues, acompáñenme, los voy a terminar de picar, ¿verdad, chicharroncitos? Y pues después les enseño cómo ya quedan cocinaditos cuando los esté cociendo ahí en el fuego. Oh, quiero aquí. Pues miren, amigos y amigas, ya tenemos ahí los chicharroncitos. Ya están cociéndose. Pues mi esposo ya se dio gusto atizando ese juego. No sé por qué es el secreto de que a él siempre le ligero emprende el juego. A mí me cuesta. A mí me cuesta. Van a quedar pero ricos estos chicharrones. Miren, allá están comiendo a este Ernesto, esperando los chicharrones. Pues ya les muestro cómo quedan estos ricos chicharrones. Bueno, amigos y amigas, espero verdad que les haya gustado el video. Gracias por acompañarme. Lo que les quería decir, verdad, gracias por todo el apoyo que siempre me dan. Gracias por estar siempre ahí conmigo. Gracias a esas suscriptoras, verdad, que siempre están pendientes de felicitarme, de ponerme esos comentarios. Otra cosa que les quería decir, pues gracias a las suscriptoras, verdad, que me han estado, pues, dándome un granito de arena para una pequeña celebración. No es celebración grande, verdad, porque no estamos para eso tampoco. Entonces, dale las gracias a cada una de ellas. A mi amiga Kenia, a mi amiga Yanira, a mi amiga... No me acuerdo el otro nombre, verdad, pero sí hay otra persona más. Muchísimas gracias que Dios me las bendiga y me las multiplique todo en grande, verdad. Otra cosa, otras bendiciones que recibí hoy. Pues mi suegra me regaló unas ollitas para la presentación de mis platillos, verdad. Me dijo, mire, yo le quiero regalar esto. Pues ahí me las regaló. Este, mi amiga Edith también me regaló una cacerolita. Gracias, que Dios me les bendiga, verdad, cada uno de ustedes por ese apoyo. Entonces, nos vemos en un próximo video, si Dios así lo permite. Bendiciones para todos y gracias. Y no se olviden dejar esa manito arriba y pues suscribirse. Que Dios les bendiga.